Hoy me estoy bien contenta, qué barbaridad, no puede ser, no puede ser, ya lo había anunciado desde hace rato, cuando vi que llegó, luego, luego. Fíjense nada más, Hospital Materno Infantil Esperanza López Mateos, tenemos hoy al director, el doctor Francisco Hernández Mora. ¿Cómo está mi muñeca? ¡Un aplauso! Besos y abrazos. Muy contento de estar aquí en tu programa, Ceci, como siempre, gracias por la oportunidad que nos brindas de poder participar y decirle a tu bello público las actividades que estamos generando en un hospital materno infantil como la Esperanza López Mateos, que atendemos a todas las embarazadas y a un área importante de niños prematuros, tenemos el área de terapia intensiva neonatal más grande del estado y decirles que necesitamos para servirles. Bienvenido doctor, y hoy me trae dos invitados de honor, a ver, platíqueme doctor, por favor. Un invitado, uno de los invitados de honor es el doctor Juan Ramón Ordoñana Martín, quien viene de la Universidad de Murcia, en España, es el que se encarga de hacer el registro y el estudio, es investigador del estudio de gemelos y el día de hoy nos va a dar una plática a la una de la tarde en el Hospital Materno Infantil y queremos que todo el público se entere de qué aporta los gemelos a la ciencia, o sea, qué sirve estudiarlo, si hay mitos, si hay realidades, como a ti te gusta decir las cosas relacionadas con los gemelos, que si uno le duele un dedo al otro también, o si le duele un ojo al otro también, qué tan cierto hay de eso, qué tan falso hay de eso, o qué es lo que han hecho para estudiar a los gemelos, qué nos puede aportar relacionado con el conocimiento de las enfermedades y del desarrollo psicológico. Que se enferma uno y el otro también, o que está triste uno y el otro también está muy triste, o que cuando se separan en un momento dado, bueno, ahorita lo vamos a platicar con ellos. Y el doctor Guillermo Cervantes Cardona es el otro investigador de la Universidad de Guadalajara, que es el que se encarga del registro en México de los gemelos y también están haciendo procesos de investigación relacionados con la psicología de la salud, o sea, también qué aspecto tiene relacionado con la salud psicológica de los gemelos, o que también nos va a dar aquí el doctor Juan Ramón la diferencia, si es lo mismo gemelo, mellizo, triates, cuates, o sea, cuál es la diferencia entre una cosa y otra, ¿no? A ver, vámonos con el doctor Guillermo Cervantes que está aquí con nosotros, bienvenido, gracias por acompañarnos, por estar aquí. También está con nosotros el doctor Juan Ramón Martín, que ya está listo y preparado también, bienvenido, gracias por acompañarnos. Bueno, vamos con el concepto de gemelos, ¿qué entendemos por gemelar? Y a esta mujer embarazada le dicen, ¿sabes qué? Es que, bueno, te da alegría, pero también te asustas. Dices, ¡ay, cómo que gemelos! A ver, platíquenos, doctor, este es su casa, la Fórmula 790M. Bien, encantado de estar aquí. Bien, bueno, para empezar, los gemelos, lógicamente cualquier mujer que le dicen que está embarazada de gemelos, produce, por lo menos sorpresa. Impacta. Al principio, es un impacto, por lo menos, bueno, pero es un impacto positivo, algo sorprendentemente positivo, porque a pesar de que tener dos hijos, si son dos, pueden ser más, pero pensando en que sean dos, tener dos hijos a la vez supone un cambio muy importante en la vida de la familia y realmente es verdaderamente impactante. Pero a la larga, por lo menos lo que nos cuentan a nosotros las madres de gemelos es que es muy positivo, el hecho de que sean dos hermanos, hermanas o hermano y hermana, y puedan estar juntos, crecer juntos, ir a la escuela juntos, al final consigue una riqueza en la familia que de otra forma no existe. A ver, doctor, lo voy a pasar acá más adelante, ¿sí? Esto es bien importante porque yo quiero que se me acerque al micrófono para preguntarle algo muy especial. Las mamás cuando les dicen, vas a tener gemelos, dicen, voy a tener que comer por tres. ¿Es cierto? No, ¿verdad? No, tienes que comer bien, como tienes que comer en cualquier otro embarazo. Comer normal, alimentarte normal. Comer normal, adecuadamente, sí, de forma saludable y en las cantidades oportunas, no hay que hacer nada en especial, en principio. ¿Por qué se presentan los embarazos gemelares? Bueno, hay dos tipos de embarazos gemelares. Uno son lo que llamaríamos gemelos idénticos y otro sería lo que llamaríamos gemelos fraternos o mellizos o cuates. Los gemelos idénticos los llamamos idénticos porque son iguales genéticamente. ¿Qué sucede en esos casos? Sucede que cuando se produce el embarazo, el óvulo y el espermatozoide se unen, se produce una célula que es donde empieza a desarrollarse el niño y en algún momento, no sabemos por qué, se produce una extisión. Esa célula se separa, se rompe en dos que son exactamente iguales y por tanto todo el ADN, toda la carga genética es exactamente igual para los dos. Y en ese caso son gemelos idénticos. En otros casos lo que puede suceder es que simplemente la mujer tiene una ovulación doble, hay dos óvulos presentes en el útero y los dos pueden ser fecundados por espermatozoides. Por lo tanto, en realidad lo que tenemos es un doble embarazo que ocurre a la vez en el útero. Simplemente es como dos hermanos, son exactamente dos hermanos, pero lo que pasa es que su vida uterina o su desarrollo en el útero transcurre a la vez. ¿Gemelos son bolsas diferentes o en una sola bolsa? Normalmente los gemelos idénticos van en una sola bolsa y los fraternos o los mellizos van en dos bolsas. Dos bolsas. Pero puede suceder también, puede haber cierta confusión en algunos casos. Puede haber algunos casos de gemelos idénticos que dependen en qué momento se extindan, pueden compartir parte de la bolsa, pueden tener bolsas diferentes. Entonces, ahí hay una cierta confusión que puede hacer que algunos gemelos idénticos sean clasificados como no idénticos, como mellizos y bíceros. A ver, doctor, están en gestación, están acompañados desde que están en la gestación. Lógico que tienen que sentir algo, ¿no? O sea, siempre van a estar acompañados en un momento dado y sobre todo que llevan nueve meses de gestación. Claro, los gemelos durante todo el periodo uterino, durante los nueve meses de gestación, viven en compañía, viven con un hermano muy cercano. Y de hecho, cuando nacen, al principio de nacer, parece como que echan un poco de menos esa cercanía. Recuerdo alguno que comentaban, por ejemplo, que les gustaba jugar a ponerse, cuando ya eran mayores, con una cortina entre medio de las caras y se frotaban las caras a través de la cortina. Como si estuvieran aún en el útero y estuvieran aún rozándose a través de las membranas de la placenta. Entonces, es una cercanía muy especial que todas las demás personas, bueno, todas las demás, todos los que hemos nacido como hijos únicos, no podemos experimentar y nos resulta muy difícil de entender realmente. Qué barbaridad. Lo que pasa es que cuando tienes, yo tuve un embarazo gemelar, ¿sí? Pero dentro de la... Yo me asusté, dije, caray, ¿y gemelar de dónde proviene? ¿Esto es genético? ¿Predomina la genética? En el caso de los mellizos, hay un factor genético y hay otros factores, como por ejemplo la de la madre, el índice de masa corporal de la madre. Y también factores genéticos que parece que facilitan el que se produzcan ovulaciones dobles o múltiples. En el caso de los gemelos idénticos, sin embargo, no está tan claro. No existe una relación familiar clara y no parece que en una misma familia haya con mucha más frecuencia gemelos idénticos. Es posible que lo haya, pero en todo caso sería alguna cuestión anecdótica. ¿La ingesta de anticonceptivos te puede producir esto? No. En principio no. Es que muchas mujeres dicen, es que tomé muchos anticonceptivos y desde chica y desde temprana edad y yo creo que por eso tengo este embarazo gemelar, en fin. Siempre hay dudas respecto a eso, ¿eh? No, en principio no. Yo digo que es principalmente la edad de la madre, la mayor edad, el mayor riesgo. Bueno, mayor riesgo de embarazo múltiple. Gemelar. Sí, mayor riesgo de embarazo múltiple. ¿Hasta qué edad? En principio no es hasta qué edad, sino que cuanto mayor sea. Ah, caray. Bueno, si se han estado tomando anticonceptivos, pues lógicamente el embarazo se produce a mayor edad habitualmente. Oído mujeres grandes que si salen embarazadas pueden tener un embarazo gemelar. ¡Qué barbaridad, Dios mío! No, no es ninguna barbaridad. No, buenísima. Imagínese esperar tanto tiempo y llegar dos hijos. Pues, qué padre, ¿no? Pues, magnífico. Pero suele suceder, hay miedo. Cuando tú tienes un embarazo general, también este, gemelar, perdón, y empiezas la gestación, sientes que posiblemente puedes llegar a perder uno, ¿sí? Y se llega a perder uno dentro de la gestación. ¿Cuáles son los factores que intervienen para esto? No son, bueno, pueden haber una gran cantidad de factores que pueden participar en el hecho de que una gestación no llegue a término. La edad también, por supuesto. También la edad contribuye a la mayor posibilidad de malformaciones concretas y mayor posibilidad de alteraciones en el ADN, lo cual produce con mayor probabilidad de determinadas enfermedades. Entonces, bueno, en general son, como he dicho, muchos los factores que pueden contribuir. Perfecto. Vamos a ir a unos mensajes, doctor Francisco, mis muñecos preciosos y hermosos que están aquí, el doctor Guillermo, el doctor Juan Ramón, hablando de gemelares, embarazo gemelar. Si usted tiene alguna pregunta que hacernos, tuvo en un brazo gemelar, perdón, este, si los tuvo a sus bebés, que esto es bien importante, o perdió algún bebé, quiere hacer alguna pregunta, aproveche en estos momentos a estas celebridades, ¿verdad, doctor Francisco? Así es. Que es bien importante que lo sepan porque tardan mucho tiempo en regresar. ¡Qué barbaridad! Entonces, manden su WhatsApp al 17-400-906. Nos vamos a unos mensajes y regresamos. Adelante con esto. Bueno, regresamos. Nuestro WhatsApp, 17-400-906, platicando hoy sobre embarazo gemelar por parte del Hospital Materno Infantil Esperanza López Mateos, con nuestro director, el doctor Francisco Hernández Mora, el doctor Guillermo Cervantes, el doctor Juan Ramón, también, que están aquí con nosotros, que nos acompañan, que vienen, bueno, a platicarnos más acerca de este tema, ¿verdad, doctor Francisco? Así es, sí. Y tenemos invitado de la Universidad de Murcia, desde España. Murcia, desde España. Es un honor tenerlo aquí, el doctor Juan Ramón Ordoñana Martín. Eso me encanta. Me encanta que estén aquí con nosotros para seguir platicando más con todo nuestro hermoso público. Doctor Guillermo Cervantes, a ver, platíquenos de este embarazo gemelar. Adelante. Dice, registro de gemelos en México. ¿Qué alto índice hay de embarazos gemelares? ¿Ha bajado, ha subido, se han presentado más embarazos gemelares? En fin, a ver. Bueno, en principio, existe el 1 o 2% de la población que es de embarazo gemelar, pero ha incidido poquito en, de acuerdo a la fertilidad, cuando son, tienen problemas de fertilidad, que es la inseminación artificial, entonces, pues cambia ese factor, y se han dado casos de teatres de 3, 4 o 5 gemelos, según el caso, porque lo hacen artificialmente. Generalmente eso pasa, nosotros estamos estudiando más bien a los gemelos, y estamos ahorita invitados, fui invitado a la Universidad de Murcia hace 4 años, este, a un programa de investigación, y entonces yo me encontré con que, con que existía un registro de gemelos de Murcia, este, el responsable era el doctor Juan Ramón Ordoñana, entonces, teniendo contacto con los investigadores de allá y con el doctor Juan Ramón, fui invitado a hacer un registro de gemelos en México. Este, entonces, a partir de ahí fue cuando se generó la inquietud, tampoco no conocíamos qué era un registro de gemelos, y hemos estado allá ahorita haciendo el diseño y el trabajo para elaborar un registro de gemelos aquí en México. En principio, el registro de gemelos tiene que ver con la localización de gemelos, o de mellizos, sea el caso, y hacer los datos de contacto, elaborar datos de contacto y para poder seguir, dar un seguimiento para alguna investigación de algún tipo. Fíjense que esto es bien importante saber, o sea, sobre el registro de gemelares y también, pues, embarazos múltiples, ¿no? De 2, 3, 4, hasta 5, qué barbaridad, doctor Francisco. Sí, pues, una de las causas es ahorita lo que viene siendo la inducción de la ovulación. Para las personas que no se pueden embarazar, les inducen la ovulación, les hacen fertilización in vitro, y entonces les implantan 4 o 5 embioncitos y se les pueden desarrollar 3, 4 o 5 bebés. Y obviamente, todos los embarazos gemelares corren riesgo. ¿Cuál es el principal riesgo? Uno, de nacer antes de tiempo, o sea, de ser prematuro. ¿Cuál es el otro riesgo que tú comentabas? De que uno de los bebés pueda dejar de desarrollarse porque un bebé le trasfunde a otro. Ahora sí que un bebé, como que dice, se chupó al otro. Y hay casos extraños. Te quito la comida. Donde un bebé llega a meterse a la pancita del otro bebé y nadie se da cuenta porque nunca lo vieron en el ultrasonido. Y entonces resulta que a la persona lo operan, y es que del apéndice resulta que era su efecto papirazio y como tipo momificado. Y es un hallazgo accidental en una cirugía. Pero ¿cuáles son las causas de más riesgo? Otro es el parto prematuro y dos que puedan desarrollar hipertensión. Una persona que tiene un embarazo múltiple corre más el riesgo de tener una cosa que se llama preeclampsia o enfermedad hipertensiva del embarazo, así como aumentar el riesgo de tener diabetes gestacional. Entonces, toda gente que le diagnostican un embarazo gemelar debe acudir inmediatamente con su ginecólogo para descartarle que vaya a tener parto prematuro. Se le mide el cuello de la matriz y se le pueden dar medicamentos y estar al cuidado para que no nazcan antes de tiempo. Aunque la mayoría de los gemelos nacen antes de tiempo. Y si son múltiples, pues con razón. O sea, llegar a las 34 semanas, ya cuando el bebé requiere menos cuidados de cosas respiratorias, pues claro que es uno de los grandes logros de los embarazos múltiples en la actualidad. Tengo la pregunta de Carolina Pulido. Dice, ¿hay manera de tener un embarazo gemelar planeado? Dice, ¿con tratamientos de manera natural para embarazarse y tener gemelos? Pues como tal, no. O sea, si la respuesta es no. Podrán decirle que a lo mejor a quienes le digan que sí. Pero como tal, no hay porque la inducción de ovulación corre más riesgo. Pero tampoco garantiza que vaya a tener de dos, de tres o de cuántos. O sea, así como planeados, no. Yo digo que no, porque pues cuando sale tu embarazo salió totalmente. ¿Cierto o no es cierto, doctor Juan Ramón, sobre los embarazos? No, como ha dicho ya el doctor, en principio no hay una mayor seguridad de obtener un embarazo gemelar. Buscándolo sí que puede haber un mayor riesgo o una mayor probabilidad de embarazo gemelar cuando es a través de terapias de reproducción asistida. Pero no hay seguridad en ello. Perfecto. Esto se me hace muy importante. Me voy a otra llamada, participación. Lidia Karina dice, saludos al doctor Francisco. Excelente doctor, siempre muy amable. Lo mandan saludar. Muchas gracias. La señora González les pregunta, ¿los embarazos gemelares llegan a fin término o le podríamos llamar embarazo de alto riesgo? No, yo creo que es un embarazo de alto riesgo. De entrada, corre más riesgo de ser prematuro. Presión alta o diabética. Una de las cosas que a mí me gustaría preguntarle a aquel doctor Juan Ramón, investigador, es si un gemelo padece una enfermedad genética o enfermedad como diabetes o hipertensión, ¿el otro gemelo automáticamente puede desarrollar esa enfermedad? Bueno, dependiendo de qué tipo de gemelo sea, tiene más probabilidades o no. En el caso de los gemelos idénticos que comparten todo su ADN, digamos que todos sus genes son exactamente iguales. Entonces, si hay genes que contribuyen, como de hecho hay a la probabilidad de desarrollar diabetes, por ejemplo, diabetes tipo 1 o diabetes tipo 2, cualquiera de ellas, el otro gemelo también tiene más riesgo de desarrollarla. Hay más probabilidad de encontrar que los dos gemelos padecen la misma enfermedad, antes o después. No es obligatorio, no es estrictamente... Si un gemelo padece depresión, ¿el otro puede padecer depresión también por ser gemelo? Claro. ¿Sí? Sí, bueno, pero eso no significa que porque un gemelo padezca depresión, el otro tenga necesariamente, debe estar reprimido. ¿Y se extrañan? Se extrañan. ¿Sienten lo mismo? Ellos se extrañan mucho. ¿Sí? Y sienten lo mismo también, parece. Sí, cuando tienen que separarse a los estudios, en fin, yo lo veo en gemelos ya mayores que se van a estudiar, que se separan y dicen, bueno, es que extraño a mi hermano. Claro, porque han pasado toda su vida juntos y habitualmente han pasado, además, es una compañía continua y nadie te entiende mejor que un gemelo absolutamente idéntico a ti. ¿Y tienen los mismos gustos? En la mayoría de los casos, sí. Y sobre todo en las novias, doctor. No tienen por nada. No tienen por qué son los mismos, pero sí serán muy parecidos. Sí. En el caso de gemelos idénticos, los gustos no tienen por qué ser exactamente iguales, siguen siendo dos personas diferentes, pero sí que se van a parecer mucho. Y se van a parecer mucho más entre sí que cualquier otra persona con sus hermanos, por ejemplo, o que los mellizos o gemelos fraternos que también han vivido en el útero a la vez, también han nacido a la vez, también han tenido los mismos padres, han ido a la misma escuela, pero se parecen entre sí mucho menos. El comportamiento, el riesgo de determinadas enfermedades, etcétera, es mucho menos parecido entre sí que en el caso de gemelos idénticos, donde el hecho de que sus genes sean exactamente iguales, hace que tengan un parecido mucho mayor, sin dejar de ser individuos, sin ser individuos diferentes. Sí, no, que tampoco hay que exagerar, doctor, en un momento dado. Dígame una cosa, cuando se enferman, ¿sí? Se enferma uno, el otro está estudiando en otra parte de la República, en Estados Unidos, en fin, sienten. Bueno, la mayoría, muchos de los gemelos con los que hemos hablado nos cuentan alguna historia de ese estilo, pero nadie nunca ha podido demostrarlo científicamente, si sucede realmente o por qué sucede, en el caso de que sucediera. Pero lo que sí es cierto es que ellos lo refieren, refieren, te cuentan historias, a veces rocambolescas un poco, pero bueno, que para ellos son ciertas y verídicas, para que no sabemos por qué sucede, si es que sucede. Correcto. Doctor Francisco, ¿van a tener una plática respecto a esto? A ver, platíqueme. Hay una invitación al público en general que le interese ir a la maternidad López Mateos a la una de la tarde del auditorio, vamos a tener una plática sobre esto, aportación de los gemelos a la ciencia. Ese es el tema aquí por el doctor Juan Ramón Ordoñana Martín, que nos acompaña de la Universidad de Simul, Ciudad de España, y es un honor tenerlo en nuestro hospital y obviamente en tu programa, Ceci. Muy bien, pues muchísimas gracias, ¿dónde está ubicado el hospital materno infantil? Está por la avenida Constituyentes y Nicolás Régule, cerca del agua azul. Perfecto. Y una cosa interesante, es que los embarazos, como los que dice, de un solo óvulo y de una sola espermatozoide, los que son idénticos, es la clonación, ya ves que se habla mucho de la clonación, pues la clonación natural que ha existido todos los tiempos. Vénganse nada más. De la naturaleza. Entonces, sí hay clonación. Sí hay clonación. Sí existe la clonación. Así es, son los gemelos idénticos. Es el privilegio. Así es, una célula, o sea, una esperma y un óvulo, salen dos personas en vez de una. Perfecto. Idénticos. Pues todo esto y más ahí en el hospital materno infantil el día de hoy. Muchísimas gracias al doctor Guillermo Cervantes, al doctor Juan Ramón, que le vaya muy bien. Felicidades, bienvenido aquí a la ciudad de Guadalajara, en español. Muchas gracias. Gracias, que le vaya muy bien. Es un saludo magnífico en la ciudad. Que perfecto. ¿Le está gustando Guadalajara? Muchísimo. Eso me encanta. Bienvenido. Esta es su casa. Doctor Francisco, que le vaya muy bien. Bueno, pues saludos a todos los de la maternidad. Esperanza López Mateo. Saludos desde dirección, que aquí tengo el director, hasta intendencia. No, no, no. ¿Quién me enseñó a decir eso? Ah, pues aquí, servidor. Qué barbaridad. Gracias, doctor. No, gracias. Que les vaya muy bien. Felicidades. Gracias.